Bueno, yo los dejo porque van a tener para rato acá Me voy a buscar algo para comer, que estoy, que veo puntitos de colores Gracias Wow, nunca pensé que hubieran tanto Bueno, vamos a, espera, vamos a empezar Por la puta madre que te re contra mi parió, vamos a empezar ¿Quieres que llame a mi suegro para que nos dé una mano? No, no, no lo vas a molestar por esto, no Sí, créame que preferiría quedarme a dormir aquí que llamarlo, pero por vos lo hago Gracias Estoy en el archivo de tu jugado por el expediente Materazzi, ¿ubicás? ¿Qué haces ahí? Nadie encuentra la carpeta, Sonia no te dijo Sonia, ¿qué Sonia? Tu secretaria nueva No, no, no me dijo, no, no ¿Pero qué haces ahí en el archivo? Es cliente nuestro, no sé si se perdió o qué ¿Nos podés dar una mano? Mi lleno y tu hermano están en el archivo buscando un expediente No me extrañé para nada, andan todo el día juntas Bueno, eh, llego bajo y veo que puedo hacer, dale Ok ¿A vos no te molesta? ¿Qué cosa? Los rumores que hay entre Guillermo y tu hermano no te molestan ¿Qué rumores? ¿Qué hablas? Camila no me dijo nada que dice ¿Será que a tu hija tampoco le molesta? Es gente moderna No sé de qué estás hablando, pero seguro que exageras Que yo exagero Andan todo el día juntas, muchicheando, haciendo que trabaje Una humillación Un papelón, Orestes, un papelón La verdad que no sé cómo decirlo No, decilo, decilo Porque eso me preocupa mucho más Bueno, haces bien en preocuparte Si yo tuviese una hija como vos tenés una hija Y tuviese ese yerno, también andaría preocupado Haceme un favor, no te vas a los archivos Ahora mismo, tal vez con tus propios ojos Guillermo y tu yerno están juntos A ver si te despabilas, Orestes Si escribís esto no lo cree nadie El asunto que este perrota a Omar Afana supermercados Siempre el mediodía, espera que cierre la cortina Vaya afana, en el mismo barrio Es un idiota importante En el mismo barrio Toma Bájate de cuidado No pasa nada, agarrá esto por favor En el mismo barrio Bueno, esto no se los, esto es inaguantable Martínez versus Martínez, viste cuando hacen Juárez versus Jares Schinken versus Schinken Edgardo y Eduardo Para el colmo Martínez versus Martínez, inhabilitación Como esta discapacidad Estos no paran de llorar Toma acá No tengo mal Sociedad de responsabilidad Pásame todo, pásame todo y lo veo Espera, 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 yo voy Dame todo, todo, todo No tengas problema, está todo numerado No tengas problema Vamos para acá Todo numerado está Siempre el mismo supermercado El asunto es que esta criatura Ana Niño 16 años Empezó a salir con un colectivero de 38 años Y el padre de ella se entera de esto Y seis puñaladas le da al colectivero Le dan ocho años de prisión Yo tenía un caso de una chiquita El Chaco Muy parecido a este También menor de edad Pero cuando empezó a ir a visitar al padre A la prisión Fue ahí que se enamoró De un compañero del padre Del pabellón, no sé Y con ese tuvo dos hijos Ah, bueno, increíble No dirámos que precisamente un final feliz En ninguno de estos expedientes Hay finales felices Bueno No quiero que estas dos toneladas de papel Debe haber una historia linda Es posible, sí Sí Soy yo que estoy medio Enojado Por Ana Por Ana Por Fabián No voy a hablar de eso No voy a hablar Con tu persona me gusta la historia Vuelta sombraí Vuelta así fuerte De vuelta Sentimos todo Que cuando te vemos que podés Es como que uno dice Bueno, sí, se puede Voy a escapar por todo Claro, sí, por todo Por todo Por todo Por todo, sí Esto es de Marcos No Esta es una causa de Marcos Este Marcos es el que más labura Sí Y por plata Cuando hay plata, él trabaja Sí Él puede agarrar un caso de una heladera Contra un televisor Él, si hay plata No agarra Perdón ¿Interrumpo algo? ¿Algo? ¿Algo? Vengo a darles una mano Como me pidieron Pero bueno Veo que la están pasando bien Se conocen ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ya Ya Pedro ¿Tenés un minuto? Vení Sí ¿No sabe lo que se dice Ustedes en los pasillos de tribunales, no? ¿No sabéis? Se dicen tantas cosas Que la recepcionista Se convicta Que el juez Fontana Es amigo del ministro de justicia ¿Qué tantas? No, no te hagas el tonto Está mi hija de por medio Vos sabés de qué estoy ¿Sabés lo que se dice de vos? Sí, a ver Que tenés contacto con el narcotráfico Eso se dice ¿Qué te pasa con Graziani? ¿Qué me pasa? Si Graziani se sabe con vos Nada, nada, nada Somos socios ¿Algún problema? Sí, no te creo No te creo Ah, bien Hiciste difícil el casamiento Te fuiste a laburar con este A mí no me das bola A tus amigos del tenis menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada No tenés que hacer nada No tenés que decir nada ¿Ven? Yo amo a tu hija Y eso es lo importante Bueno No fue mal No nos va a ayudar Con el asunto del expediente ¿Seguro no encontraron Nada en los archivos? No, nada ¿Pero por qué no te fijas? Por favor, fíjate de nuevo Materazzi con doble Z No, sí, Materazzi Me fijé re bien Te juro Ay, tan genia No puede ser Pini Bueno, ojéelo Tranquilo Gordi ¿Me ayudas a buscar este también? Pero este no es el expediente No es el número No, 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 no Espera, espera, espera Pero mira vos Es una causa de Materazzi Es que tiene que ver con unos containers Que tiene el número limado Claro, rechazó los containers Pero está incompleto Marco No, 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 no No, 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 no No lo voy a atender Está muy ansioso Pero mira vos Unos galpones Que pertenecen a Materazzi Donde se encuentran Unos containers Con el número Limado Carrado ¿Tu suegro se dedica a la importación? ¿Eh? No, que yo sepa, ¿no? O sea, tiene muy buenos contactos A mí me colocó En una petrolera Pero las importaciones No sabía Pero desaparece Un expediente Y aparece este Disculpame, Sonia Segundo Te voy a pedir un favor Haceme una copia De este expediente Me la das Me la voy a llevar Y decirle al juez Moravia Que yo me lleve la copia Que yo me la lleve Decíselo Dale Por favor Me van a hacer Qué cosa tan particular Ahí ocajonea Un expediente Aparece este Una causa Para el mismo Materazzi ¿No? Con unos containers Que tienen el número Limado En unos galpones Que pertenecen a este tipo Qué peligroso Tu suegro, ¿eh? Siempre te dije Que era peligroso No entiendo ¿Por qué nos dejó Que nos metiéramos acá? Lo vamos a ver Lo vamos a ver Eso lo vamos a dar ¿Vale? Pues tú copias esto Y vos lo vas a guardar Con un expediente Y yo voy a hacer Gracias Tengo que hablar con usted Por este, ¿qué pasa? No, no, no es con vos Tengo que hablar con él La copia de ese expediente No puede salir de acá No va a salir de acá Yo no lo lamento En el alma No, no, no lo lamente Tiene que dármela No puede salir de acá No se meta en problemas Aquí, un momentito ¿Por qué problemas? ¿Va a esconder algo con esto? ¿Por qué? ¿Esconder? Sí, esconder Usted me habla de esconder Precisamente usted Sí Sí, precisamente yo Quiero saber que va a esconder ¿Y por qué me habla así? Porque se me canta El quinto forro de las pelotas Porque soy juez Y ustedes no me van a joder Porque que te ha guardado Ni el puto este que te hagan No, no, no ¿Qué sé? Yo soy mundo Mucho menos Mucho menos puto Vos sos un puto Que lo saben todo el mundo Lo saben las oficinas En todos lados Anda 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 Ni conmigo Ni con mi hija Ni con mi hija Ni con mi hija Te espero cuando quieras Y donde quieras Puto, puto, puto Puto, puto Anda, anda Trola Puto, puto Anda Vamos ¿Y ustedes de qué miran Si saben que es un puto? Puto, puta, puta, puta Ah, la concha de tu ¿Qué? Ana sabe, Fabián sabe Ahora, nosotros, ¿qué hacemos adelante de la familia? Careteamos, le hablamos de fútbol, de mina, de qué le va a hacer Lo mismo que hiciste siempre ¿Y vos, Pedro? ¿Eh? ¿No tenés nada para decir? No, no tengo nada que decir Bueno, está bien Ahora, el único hijo de puta que quiere saber cómo son las cosas soy yo Y soy un hijo de puta porque hablo No dije eso, ¿sabés qué dije, Marcos? Que la relación de Guillermo con nosotros no cambia por esto Eso dije nada más No, 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 no ¿Me ayudas? Sí, sí Escuchame, esto es una estupidez Este disimular es absurdo, no tiene ningún sentido Hablemos de lo que haya que hablar, decime lo que me tengas que decir Sí, yo no tengo nada que decir, la verdad, no sé qué hacer ¿No tenés nada que decir? No digas nada Bueno, sí No, está perfecto, no te voy a obligar Si no hay nada, no hay nada Están todos hablando, están sorprendidos, viste ¿A mí qué me importa? A esta altura de la vida ¿Qué me importa? Que hablen, que digan A mí no me preocupa eso ¿A vos te preocupa? No, que... Nada, nada, nada Que digan lo que quieran Y bueno, pues No me importan los prejuicios, los rumores Me dan asco, los chismes Me regalan A mí lo que sí me importa es cómo estás vos Cómo te sentís, nada más No sé qué decir No hay nada que decir No sé qué hacer Nada Yo sé muy bien quién soy Sé quién es mi mujer Estoy seguro de mi matrimonio Del amor que siento por Camila El resto me chupo un huevo Que digan lo que quieran Ah, ok 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 Bien, me tengo que ir ¿Me llamás? ¿Cualquier cosa? Te llamo cualquier cosa, sí Mejor hablamos mañana Dale Mejor mañana Dale Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Si no puedes desprender En el mismo lugar Mejor Guido Gracias por ver el video.